Y si fuera él, el que te corta el aliento con solo mirarte, quien te rompe en dos solo con verle llorar, y aquel que saca lo mejor de ti los sentimientos más escondidos. Y si aunque no quieras admitirlo, es él el que aparece en tus sueños sin quererlo y es capaz de hacer que esas mariposas del estómago se vuelvan dragones hambrientos. Mírale, tan humano, tan valiente, tan positivo y con ganas de plantarle cara a la vida. También duda, también tiene miedos, también tiene un pasado que duele y la mirada perdida cuando todo sale mal. También necesita apoyo y cariño, pero sin duda, ahí donde le ves es el alma de cualquier fiesta, la sonrisa de un niño pequeño, sinceridad en un mundo de mentiras y luz de la noche más terrible. Ahí donde le ves, se muere por ti y tú por él. Y aunque os dé miedo eso de lanzaros y saber que es el amor, no perdéis nada. ¿Y si fuera él? No el definitivo, pero sí el más real, sí el más sentido, el más transparente y el más de verdad, con sus sueños por cumplir, con la sonrisa tonta, con una espalda por la que viajar y esos lunares en los que columpiarse. Tal vez, y solo tal vez, puede ser el que te descoloque todo y se quede para siempre o para un rato, no importa, pero si es él y no hay nadie como él, recuerda que no lo olvidarás nunca, que se quedará en una parte de ti durante el resto de tu vida y gente que marque, hay muy poca. Y si fuera él, tan misterioso, tan sincero y tan libre.